que está también Omar Figueroa, quien nos narra ahora cómo está la ayuda que se viene llevando aquí Omar, ¿qué tal? ¿Cómo está María Jesús? Efectivamente vemos ya las carpas que se han instalado aquí en esta zona de Martinete, pasando el puente Huánuco, en donde van a ser reubicadas momentáneamente estas familias. El ejército, como es habitual en este tipo de situaciones de desastres, está poniendo el hombro en esos momentos y arma las carpas de una manera rápida. Vamos ya en esta parte de esta cancha de fútbol, donde van a ser reubicadas 140 carpas instaladas y van a ser instaladas 110 más, son en total 250 las que se van a instalar para que las familias que lo han perdido todo puedan pasar la noche del día de hoy y permanecer los días hasta que puedan rehabilitarse en totalidad las viviendas de estas personas, que como sabemos muchas de ellas llevan niños. Cada una de estas carpas está habilitada para seis personas, entendemos el padre, la madre y cuatro niños. También ha llegado aquí el Hospital de la Solidaridad, que hace unos minutos se ha colocado en la parte central de esta zona. Vamos a conversar con uno de los funcionales justamente que van a recibir la atención. ¿Cómo es amigo? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Luisiano, gerente general del Hospital de la Solidaridad. Cuéntenos un poco, la atención que ustedes van a brindar, ¿en qué consiste? Como no, estamos desde las dos de la mañana, por indicación del señor alcalde Luis Castaña Delosio. Hemos estado atendiendo a promedio de 50 pacientes, hemos repartido un promedio de 500 mascarillas, tenemos balones de oxígeno y estas dos unidades móviles que atendieron inmediatamente las hemos trasladado aquí, en esta esloza deportiva de Martinetti, para la atención a todos los danificados. Tenemos equipos de última tecnología que estamos viendo ahorita, oxígeno, medicamentos, atención con 40 especialistas van a venir aquí. Vamos a estar todo el tiempo que sea necesario, van a venir cuatro unidades, van a estar seis ambulancias para el traslado de cualquier complicación, pero cabe resaltar que afortunadamente no ha habido nada de gravedad, había una quemadura de segundo grado, fiebre, desmayos, cortes, pero nada complicado, menos mal hasta... ¿Problemos de asfixia de repente por el lado? Complicaciones de intoxicación de humo, sí, y les damos oxígeno, tenemos 50 balones de oxígeno de 15 metros cúbicos, así que estamos preparados con todo para atenderlos. ¿Cuánto personal se ha distribuido? Somos 50 médicos especialistas que vamos a estar acá, el tiempo que sea necesario para atender a todos los danificados. Muchas gracias a Luis Llanos, encargado del personal del Hospital de la Solidaridad. Bueno, María Jesús, en la otra parte de esta esplanada, que es de Martinete, se haya colocado también algunas mesas y sillas y unos juegos recreativos para los niños. Son muchos niños y niñas que también se encuentran en estos momentos en la calle, ya que sus padres han perdido la vivienda, así que no tienen un lugar, al menos, donde aprender o pasar el momento difícil por lo que atravesan, así que la municipalidad ha decidido instalar lo que estamos viendo, son unas pequeñas sillas, juegos recreativos, para que los niños puedan estar el tiempo necesario en esta zona. María Jesús. Claro que sí, Omar. Lo vemos y lo relatamos y lo mostramos. Aquí nuestras cámaras están mostrando todo el trabajo que viene haciéndose ahora, ¿no? La municipalidad trata en este momento de llevar todo lo que se necesita, pero sobre todo estas cartas, estas carpas, para que puedan ellos pasar la noche, pero luego habrá que hablar del tema de la reubicación de estas personas, de estas familias. Temprano escuchábamos también, Omar, la queja de alguno de los integrantes de esa comunidad shipivas quejarse de la ausencia del alcalde del distrito. ¿Qué has podido recoger? ¿Ha llegado el alcalde y ha enviado algún representante, la autoridad, también del RIMAC, ¿no? No solo hablamos de la municipalidad metropolitana, sino también del alcalde del distrito. ¿Qué ha habido? El alcalde de Lima estuvo aquí muy temprano, en esta zona de Martinetti. Acá no ha llegado todavía el alcalde del distrito del RIMAC, pero entendemos que en la zona donde sí ha ocurrido el desastre, el incendio, que estamos apreciando justamente, estamos al frente de donde se ha originado el incendio. Vemos ahí también a personal del Cuerpo General de Bomberos, todavía Defensa Civil, realizando las labores de remoción de escombros, entendemos, porque ya ha transcurrido ya varias horas luego del incendio. Así que las autoridades, en esta zona donde estamos, todavía no ha llegado, al menos el alcalde de Lima sí lo hizo muy temprano. Y justamente hablaba sobre los temas de seguridad, sobre los temas, claro, y sobre la distribución de las carpas, en donde al menos hoy pasarán la noche. Algunos de ellos, porque recordemos, no todos quieren ser reubicados. Muchos desean permanecer en este lugar por una zona estratégica de comercio, entendemos, pero estamos al espera de las familias que lleguen a este lugar. Claro, además Omar, fíjate que algunos, no es cierto, algunos vecinos de esta zona han dicho, pues, que sus negocios, y no serían reubicados, o no aceptarían, porque aquí está toda su vida, su negocio, el colegio de sus hijos, no es cierto. Pero, por lo menos vemos estas carpas que están siendo, también está el Hospital de la Solidaridad ahí, ¿verdad? Brindando ayuda, por lo menos sabemos también, Omar, que no hay víctimas que lamentar. Sin embargo, los vecinos han señalado que hay algunos desaparecidos. Claro, habíamos conversado hace unos minutos con Luis Llanos, el encargado, justamente, del Hospital de la Solidaridad. Son 50 médicos los que se encuentran en esta zona. Nos mencionaba que no han atendido mayores problemas, solo quemaduras de una persona, pero que no se ha tenido que lamentar alguna situación de muerte o desaparecidos. El alcalde de Lima, también en la mañana, habíamos consultado, justamente, al respecto, nos mencionaba que no tenía todavía ninguna información, pero, al parecer, esto no ha ocurrido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tú lo has dicho muy bien, Omar. Bueno, gracias a Dios, no tenemos víctimas humanas que lamentar. El señor Casareto, el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad, ha dicho que serán trasladados a un albergue. Está puesto de manifiesto esta intención. Habrá que ver, también, qué receptividad tienen, ¿no es cierto?, por parte de los señores que viven aquí, pues, en esa comunidad shipiba.